Soy Juan Pablo Macías Gómez, Secretario General de la Sección 193 en Libres, Puebla. Pertenezco al Sindicato Nacional Revolucionario de CETE. Mi gran problema es que me están queriendo arrebatar una obra cuando cuento con un contrato colectivo legal depositado y registrado ante la Junta General de Conciliación y Arbitraje. Otro asunto muy personal, que estoy siendo agredido, ya que fue mi camioneta baleada el día lunes, eso de las 5 y media de la mañana, 5, 5 y media de la mañana, y la verdad temo por mi vida, temo por la vida de mi familia y, por qué no decirlo, también de mi gente trabajadora, que son mis agremiantes. ¿A quién es el responsable? Hago responsable al señor Óscar Pozos, que es el que está invadiendo la obra con la supuestamente indicación de Leonardo Soto Martínez, que llegan con un contrato de una junta local, el cual no es legible.